Buenas noches, oye, hoy hablaremos del universo con una mujer de ciencia, plaza. De ciencia y de paciencia, Ponsé, porque precisamente mi paciencia en el observe del cosmos es la clave de donde dimana todo. Y mirando, pues claro, te pones a hacerte preguntas intrínsecas. ¿Y si vienen un día y me quitan la pensión? Etcétera, etcétera. Y en ese momento un día me di cuenta de que al mirar las estrellas ya estaban un palmo más allá que un minuto antes. Digo, aquí hay dos hipótesis. O bien me las cambian cuando yo no miro, o hay una expansión irremisible del cosmos. Y me quedé con esta última teoría que me convenció más. Oye, en dos mil años no habrá estrellas. Así es. Porque todo se expande. Se expande todo lo vivo. ¿Hacia dónde? Pues para dónde se va a expandir el cosmos. Más para allá. ¿Pero hacia dónde? Pues para lo negro. ¿Cómo? No quieras saber tanto, Ponsé. ¿Acaso el cosmos te pregunta a ti dónde vas cuando sales de casa? ¿A qué tenemos que juzgar en expansiones ajenas? ¿De qué sustancia está compuesto el cosmos? De ansia amasada. De ansia amasada. Amasar. Amasar es ansia por ansia, por abrir camino, por expandirse. ¿Acaso los planetas no están suficientemente holgados? ¿No hay espacio? Pues no, quieren otro poco más. Venga, si no os lo vais a llevar al otro lado cuando es un muray. Pues venga. Y esto es lo que trae al cosmos por la calle La Amargura, hermoso. Oye, llegaste a esta conclusión haciendo la cama. ¿Puedes demostrarlo? Ahora mismo, haz el favor. Me vengo dando cuenta hace tiempo, Ponsé, que el edredón de una cama es como el cosmos. Fíjate en los lunares. Bueno, pues imagínate que son las estrellas. Al estirar, se abren hueco y buscan por la avaricia de la expansión. En el cosmos tiene que haber también faldones cósmicos que habrá que arremeter, porque si no, eso no queda bonito. Sin derramar el orinal cósmico, que puede haberlo. Pero no se puede hacer desde fuera, Ponsé, sino desde dentro del universo, ya que nosotros somos parte integrante. Hay que hacerlo desde dentro. Alcatre, Ponsé. Oye, Blasa, no sabía que tuvieses tanta sed de conocimiento. Behind, de conocimiento. Si me vieran mi marido cayendo en las redes de Ponsé. Cuéntame tu teoría sobre los agujeros negros. Sin metáforas, Ponsé, sin metáforas. Ay, señor, llévame pronto. Mi cuerpo pide tierra. Apaga. Y después de este sketch, vamos a ver otro. Pero hoy no. Mañana. No. Un poco de anís. Ay, con algodón. Oh, sí, suposo.